Hola a todos chavos, espero que estéis genial, ¿vale? Eso es gente. Hoy os traigo lo que estáis viendo de fondo, mi episodio que se subió hace poco al canal de iFlow, ¿vale? No pongo esto porque no he podido jugar hoy ni a Play ni a Xbox y no tenía ganas ahora de encenderla para subir una buena partida y eso. Así que os dejo esto de fondo que es bastante entretenido, ¿no? Lo que os vengo a comentar es que he cambiado el rumbo del canal, ¿vale? Ahora mi canal va a ir... Bueno, ahora os contaré lo que va a tener, ¿no? Voy a intentar subir un gameplay diario, no sé si siempre voy a poner, hay a poder. Pero serán gameplays de como mucho, mucho 5 minutos, ¿vale? No voy a poner toda una partida de dominio o así, puede que ponga un trozo el que más me guste o así, ¿vale? Como hace, si seguís a Stoney, va a ser un poco como lo que hace Stoney, ¿vale? A que es más rápido para renderizar, más rápido para subir. No es que me quite trabajo, que también, pero la verdad que también me gusta más a mí ver un vídeo de 3, 4, 5 minutos que ver un vídeo de 10 minutos, ¿no? Que se pueda hacer más pesado, por decirlo así. Así que, espero que os guste la idea de cómo ir ahora al canal, ¿no? Decir que también voy a empezar una nueva serie, una nueva serie que ya tiene nombre, ¿no? Que va a ser Trick Shots Don't Need Kill Camp, ¿vale? Que van a ser Trick Shots en medio de las partidas. Cada dos Trick Shots que tenga los voy a subir. Y poco más, ¿vale? Los gameplays que suba de 3, 4, 5 minutos van a ser de un tema específico, sin meterme con nadie, ¿vale? Va a ser un tema, no sé, mañana os traeré ya un tema, pero va a ser hablar de un tema que me interese, que me parezca interesante y poco más, ¿vale? Espero que os guste la idea, ya que va a ser más entretenido. No me voy a meter nunca más con nadie, ¿vale? Bueno, no es que haya reflexionado ni... Bueno, que también, ¿sabes? Pero va a ser un canal ahora de Sniper, donde voy a subir las partidas a Sniper con un comentario entretenido de 4 minutos, 5, y episodios, y montajes, y Trick Shots, y ya está, ¿vale? Así que espero que os guste la idea, va a ser un canal donde suba mi contenido, y espero que todos os quedéis y os guste mucho, ¿vale? O sea, nos vemos mañana en el próximo vídeo comentado que os traeré, y hasta mañana.